¿Qué es el bolívar? Según los resultados del estudio Coyuntura País, el 62% de los venezolanos estaría de acuerdo con suplantar el bolívar por el dólar. Esto de acuerdo al deterioro de la moneda nacional, así lo aseguró Jesús Seguía, presidente de Datincorp. Y esto tiene que ver con la desconfianza que hay en los venezolanos con las decisiones que toma el gobierno venezolano. Y tiene que ver con el poco valor que ha tenido el bolívar hoy día. O sea, ver la inflación, el proceso inflacionario donde tú cada día compras menos con los bolívares que tienes en la mano, eso significa que el bolívar ya no vale nada. Y es verdad, una inflación superior al 500% anual no es cualquier cosa. Ya entraste en el escenario de la hiperinflación. La dolarización se impone como una medida correctiva de los problemas económicos y además ha tenido un buen resultado en otros países del mundo. Para seguidas, el nuevo proceso de subastas aprobado por el presidente de la República el pasado lunes no tendrá resultados. El DICOM no es otra cosa que hacer más de lo mismo que vienes haciendo. Es seguirle huyendo a las decisiones que tienes que tomar. Por cobardía política, por muchas razones que no tienen fundamento, que no tienen razón de ser en un país que está sufriendo significativamente. Entonces, eso va a ser más de lo mismo. El DICOM no va a resolver el problema económico del país. El control de cambio no va a resolver. Eso es como un poquito perfeccionar el error. El DICOM, en primer lugar, no va a hacer una subasta transparente, como se entiende una subasta. Siempre va a estar manipulado por factores políticos. El Estado venezolano va a meter la mano permanentemente. De hecho, hasta ahora ha sido así. Yo no he visto la primera subasta real, donde llega cualquier venezolano y entonces la moneda comienza a flotar de acuerdo a la demanda. Según el estudio, el 57% de los encuestados manifestaron que preferirían recibir sus ingresos en dólares. La encuesta también reveló, en cuanto a las expectativas del país, que el 76% estima que la inflación durante 2017 será más alta que en 2016. Y el 53% percibe que la situación general empeorará en los próximos meses. Y el 65% afirmó que el Banco Central de Venezuela no ha implementado medidas correctivas para preservar el valor de la moneda. Desde Caracas, Antonieta La Roca, Notíminuto. ¡Suscríbete al canal!